Hoy me desperté con un concierto Llena de colores y de luz Pues pensaba en ti, pensaba en ti Fueron melodías que escuchó mi corazón La creación a ti cantaba al unísono Anunciando al rey de la creación Pues pensaba en ti, pensaba en ti Uno mi voz al concierto De voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas Tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor Hoy me desperté escuchando una potente voz Un lenguaje sin palabras anunciando a Dios De un extremo al otro resonó Era la creación, toda la creación Uno mi voz al concierto De voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas Tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Quiero con esta canción Y desde mi corazón Quiero con esta canción Quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor Darte el honor Darte el honor Quiero con esta canción Quiero con esta canción Quiero con esta canción Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol Son las mismas calles pero yo no soy, no soy el mismo Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar Porque estás conmigo, porque estás conmigo Empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti El beso tuyo en cada goza que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir, me haces reír Y respirar Aunque estabas conmigo no pude entender Que estaba rodeado de tanto placer, de tantos motivos Y de mi rutina tuve que salir Para detenerme y verte sonreír y sentirme vivo Porque estás conmigo, porque estás conmigo Empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti El beso tuyo en cada goza que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir, me haces reír Y respirar Y respirar Y respirar Y respirar Mi Dios Me haces vivir Y respirar Y respirar Y respirar Y respirar Dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero oír Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón, Señor Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus pensamientos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Toma mi tiempo, es para ti Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir, Señor Dame tus ojos, quiero ver Dame tu voz, Señor Vagaba en el desierto y tú Muy distante parecías estar La soledad me ahogaba Y mi alma tu presencia añoraba El sol dejó de dar su luz Y la luna no brillaba más Y aunque te imaginaba Tú eres más de lo que esperaba Más hoy he llegado al paraíso Donde mi corazón ha vuelto a latir Eres aire que me revivió Y sustento Pues tú eres mi paraíso En medio de la oscuridad Tu verdad me ha dado claridad Tu amor es esa lluvia Que ha hecho florecer la esperanza Más hoy he llegado al paraíso Donde mi corazón Mi corazón ha vuelto a latir Eres aire que me revivió Y sustento Pues tú eres mi paraíso Pues tú eres mi paraíso Oh, 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 oh Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos Aunque lo dudé Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Y nunca imaginé Que dentro de su amor Y dentro de sus planes Me encontrará yo Fueron muchas veces Que la timidez Que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Pero al fin llegué Entre sus planes para hoy Entre sus planes para hoy Yo me vi Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Me encontré Vuelve a resplandecer Y pon tu paz en mí Y aquella luz que me llamó Vuelva a resplandecer Vuelva a brillar en mí Y en tu gran resplandor Guía nuestro camino Por sendas de justicia Por sendas de justicia Que no nos apartemos más de ti Vuelve a resplandecer Tu imagen quiero en mí Tu imagen quiero en mí Y haz una obra que jamás El tiempo borrará En tu gran resplandor Guía nuestro camino Por sendas de justicia Que no nos apartemos más de ti Guía nuestro camino Alumbra nuestros pasos Queremos siempre estar cerca de ti Vuelve a resplandecer Vuelve a resplandecer en mí Y que tu gloria y tu verdad Puedan mi vida reflejar Vuelve a brillar Guia nuestro camino Por sendas de justicia Justicia, que no nos apartemos más de ti. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar. Y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar. Y aún perderlo todo hasta el aliento. Y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar. Y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor. Siempre a mí me sostendrá. Tú. ¡Suscríbete! 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 La verdad que me llevo a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú deseo daré. No dejes de un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevo a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Cristo eres tú, la verdad que me llevo a libertad. El camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú deseo daré. Amén. 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 Amén.